Ya no sé cómo hacer para no volverme loco Que me muero de a poco cuando no me miras Ya no tengo más hambre y el frío no me afecta Y es que solo me importa una cosa y nada más Voy a intentarlo todo hasta que ya no quede nada Porque no tengo otra razón para existir Te doy mi corazón y no me lo devuelvas Te doy mi corazón y no me lo devuelvas Te doy mi corazón y no me lo devuelvas Te doy mi corazón y no me lo devuelvas